¿Qué tal mis amigos de gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro segmento. Vamos a comenzar con el protagonista del segundo día de música en la Feria La Carolina. Por las fiestas de la capital, pues fue el sancero Rubén Blades, quien ofreció un gran show. Los detalles se los contamos en la siguiente nota. El poeta de la salsa Rubén Blades calentó la fría noche quiteña con su ritmo, que no solo puso a bailar a más de 40 mil asistentes, sino también transmitió un mensaje social, contenido característico de este político panameño. Hizo un recorrido musical por sus 20 discos de estudio grabados, seis de ellos ganadores de los premios Grammy. Dos horas de concierto en las que el creador de la salsa urbana Rubén Blades demostró por qué tiene 44 años de trayectoria.